Quiero que seas solo mía y solo mía Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día Quiero que sientas lo que siento, vida mía Yo te conozco de hace tiempo y todavía Quiero que seas solo mía, mía Ah, ah, quiero que seas solo mía, mía Ah, ah, quiero que seas solo mía, mía Ah, ah, quiero que seas solo mía, mía Ah, ah De ese teléfono prendeo por si me llama Tenemos labesitos el fin de semana Yo sé que los raperos tienen madre fama Pero esa gasolina necesita llamar Uh, no te mientas, sabes que te vas conmigo Ni yo soy tu amiga, ni tú eres mi amigo Una noche fría yo seré tu abrigo Y entre más te escondas más Quiero que seas solo mía y solo mía Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día Quiero que sientas lo que siento, vida mía Yo te conozco de hace tiempo y todavía Quiero que seas solo mía, mía Ah, ah, quiero que seas solo mía, mía Ah, ah Quédate conmigo, si hay otro, cancelalo Y tu boquita con mi beso, pe-pe-pega Suéltate el pelo, modelalo Si el sol calienta, ese cuerpo quema Quédate conmigo, si hay otro, cancelalo Y tu boquita con mi beso, pe-pe-pega Dile que tú eres solo mía Yo me paso rezando por ti, Ave María Véate conmigo, que te voy a poner al día Te miré de espalda y tú estás pendecida Ey, eso te corrió Saludos al el tuyo, ese me mordió Dile que tú andas conmigo y se jodió Ey, que si andas conmigo ya perdió Quiero que seas solo mía, ay, solo mía Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día Quiero que sientas lo que siento, vida mía Yo te conozco de hace tiempo y todavía Quiero que seas solo mía, mía Ah, ah, 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 boom, 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 yeah Boom, 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 yeah Bum, 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 bum Jala, jala, jala Bum, 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 bum Cariño tranquilo